Decirle pastuso a alguien es decirle pendejo ¿Escuchaste pastuso? ¿Pastuso tú? No, pastuso es el pay tuyo, cabrón, que te parió Canto mamabicho, a mí tú no me hablas así, Mikey La madre tuya, cabrón, ¿es pastuso o cabrón? No, la mami es puta Cabrón Cabrón ¿Qué te escucha, Pepo, cabrón? No, si me escucha mami, dice lo siguiente Este hijo de puta me le cago en la madre ¿La llamo? ¿La llamo y le pregunto? Nah, que no Mira, está llamando Mami Te tengo una pregunta ¿Cuál sería tu reacción Si yo estoy haciendo un live Y Mikey dijo que qué carajo es la mami mía Y yo dije pues mami es una puta ¿Cuál sería tu reacción? Aфф Aapp hasta Si yo fuera una puta Lo estoy escuchando ¡Vuera, cabrón! ¿Por qué carajo? ¿Tú te imaginas el DM de Bad Bunny lo que debe haber ahí? ¿Eh? Cricas peluas afeitas y con cerquillos también. Mata una crica con cerquillos, cabrón. ¿Tú no has visto esas cricas con cerquillos, cabrón? Que se dejan en una línea de... Un blobao, cabrón. ¿Un qué? ¿Un qué? Un blobao. Un blobao, dice, cabrón. Un blobao. Hola, mami. ¿Cómo te llamas, eh? ¡Epa! Muchachos, si hay jamón, pica el cerdo. Eso es lo que dice la Biblia. ¡Ey! ¿Qué pasó? Ah, perdón. ¡Ey! Mira, este juego es bien realístico. Mira, Mikey. Le pusieron las cejas disparejas como en vida real. ¡Sí! ¡Eh! Cabrón, yo por las noches a veces me levanto a las 2 de la mañana sudando, cabrón. Desesperado porque no encuentro la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo carajo el camarógrafo de Finding Nemo aguantó la respiración tanto? ¡Ay, Dios mío! ¡PAL CARAJO! ¡DIOS! ¡¿Por qué vas a pusirte un amigo con este pendejo?! Donny, ¿de dónde tú eres? Yo sé mitad de Italia y mitad de Estados Unidos. Bueno, familias de ahí. ¿Italia dónde es? ¿Cómo que te pendejo? ¡Ah! ¡Ah! Dije que mitad de Italia y mitad de quién. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡De Italia! ¡Italia tanto, cabrón! ¡Ay! ¡Esta es de Italia, yo quiero ver Italia! ¡Diablo, cabrón! ¡Esto está bien el carito aquí! Damas y cabrones, permítanme interrumpir el video rápidamente para decirles que es un placer estar de vuelta y agradecerles que me hayan permitido las vacaciones. Síganme en Instagram porque es ahí donde me voy a mantener en comunicación con ustedes acerca de todo lo que tenga que ver con mi canal. Y es ahí donde estaré subiendo las escenas borradas de los videos que tal vez sean un poco fuertes para YouTube. Y también síganme en Twitch porque voy a empezar a hacer stream más a menudo. Con eso los dejo, los links están en la descripción y espero que les guste el resto del video. Hombre, ¿qué? ¡Cabrón! ¡La cruz se está quemando! ¡La cruz se está quemando, David! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡¿Qué hago?! ¡Suéltala! ¡La tiré! ¡El poder de Jesús! ¡El poder de Jesús! ¡El poder de Jesús! Cabrones, cuando no me botan me matan. Déjame jugar a un gatón que sea, puñeta. Tiene que estar el cabrón. Déjame jugar a puñeta. Cuando me matan otra vez más al principio, me vas a popar el carajo, ¿sabes? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Mira, me cago en la hoja, puñeta! Yo estaba riendo el cabrón. El cabrón se caga en la hoja. ¡No lo deja jugar! Déjame jugar a sus cagatos. ¿Por qué te estás quiéndo así, todo el cabrón? Cabrón, porque me voy a matar otra vez. No le he visto. Ya me tienen bien, cabrón. Me estoy relajando, ¿sabes? Pendejo. Aquel cabrón me mató vestido de mí. Yo ni sabía quién querás jugar que me voy a matar. Catri murió, vete pa'l carajo, cabrón. ¿Te vas a jugar palitos cagos o sí? ¿Palitos cagos o qué es? No más, por favor. Ven a jugar palitos cagos. ¿De cuánto se puede jugar esto? cabron que caras ustedes hacen cabron este episodio es psicopático no ha jugado este mapa antes pues aquí hay un monstruo que está en la mina se llama yo como hoyo yo como hoyo yo creo que es amigable yo creo que es el cheryl de la ciudad buena gente entonces escondido en el segundo piso como en frank cabrón aquí en el ático en la medio de esta persona no va a entender tu chiste no que se joda esto no es un chiste esto es mi realidad también eres lesbiana yo voy a cojar una copecita de eso javi hablame en inglés why don't mikey come to the sala díselo díselo como hindú oh my god hey calm down calm down ok ok you do not have to get agitated are you making fun of me mother fucker you better not be making fun of me i will lose my shit ok you better stop laughing at you bloody mother fucker hey hey acucha acucha what is your problem what is your problem bloody a noche dormir con cojones chin a noche si que no 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 que te lo quite pa dormir jajajaja cam en tu te ves como que te sentario en la parte de atras del autobús cam en tu te ves como que te sentarías en la par 달 entre al autobús jajaja y tu te ves que te para ok Voy a sentarte en él. ¿Yo soy de color? Sí. Tú estás mi cabrón. Yo no, papi. Ah, soy negro. Tengo noticias, Ian, cabrón. ¿Qué? No, media hora es lo que baja del cerebro a la boca, la puta palabra. Gabi, ¿qué carajo tú haces? ¡Geneando el pote! ¿Para pintar? ¿Para pintar? ¿Por qué yo soy negro, cabrón? Métete, Gabi, métete, Gabi. Cinco minutos en el cielo. ¡Chichen! ¡Chichen! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esto lo va a ver! ¡Me la veo otra fobia! ¿Estuviste en el cielo? ¡Ah, cheques y qué! Pues mira cómo deja hasta Gaby, cabrón, mira. Lo dejo seco, cabrón, mira. ¿Cómo se le dice al Thor que hace construcciones de madera? El castor. Cabrón, cállate, por favor. ¿Cómo Thor elimina la X en la matemática? Ah, vete para... Poniéndole el factor. Ah, vete para el carajo. Cabrón, mi lengua está... Papi, mi lengua está como en level 2, cabrón. Prestige. Hace movimientos que no antes vistos, cabrón. Es como un skateboard en Tony Hawk, cabrón. En Tony Hawk Pro Skater, esa es la lengua mía, cabrón. Le hago un grind en el toto, cabrón. Kickflip y la caja. ¿Tuviste la nueva película de Thor? ¿Cuál? La nueva, la que sale como que una Thor mujer. No, no la he visto. Me dijeron que ahí Thor es el actor. No, te voy a mutear, te lo juro. No te quiero escuchar. ¿Cómo se llamaría Thor si viajara al pasado a matar a un niño? Termina Thor. Cabrón. Te lo juro, te va a comer el culo si no le abre la puerta. Cabrón, abre la puerta, hijo de puta. Me cago en... Cabrón, yo... ¡Mira, hijo de puta! ¡Abre la puerta! ¡Hijo de puta! Cabrón, tú no sabes la pendeja que estamos pasando aquí, cabrón. El pan a mío se come las galletas Cameo con jugo Splash de fruta. Las moja como si fuera leche. ¿Qué tú crees? Qué judío, cabrón. Está bien judío mentalmente. ¿Sabes qué? Vamos a fumar todo el mundo. Toma, baby, vetele. Hola, voy en un carro. ¿Necesitan pan? No, no! ¡Ah! 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 How are you, brother? I did not expect to see you here. ¡Ah! 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 y dame una cola y dame todo dame todo yo soy tu mejor costumbre si, gracias ¿qué te dices a mí? te dices a ir dame el dinero dame el dinero la tiene calcada Cito tu estas trabajando en mcdonald algenis tu estas en el servicarro pide, es en ingles, estas en america hola bienvenido al mcdonald disculpe hola, si ¿qué necesitas? necesito un hamburguesa no 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 ok 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 no 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 no